Si eres portero o conoces alguno y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o algún accesorio para desempeñarte en tus entrenamientos o partidos, compra en nanokieper.com y utiliza el código de descuento PODCAST. Así vas a apoyar a este proyecto y seguiré trayéndote episodios que a mí me gustan mucho y estoy seguro que también a ti te gustarán. Así que bueno, apoya este proyecto y disfruta este capítulo. Mucho gusto. Es la primera vez que igual nos saludamos y pues vamos con esto empezando aquí el podcast. Hoy tenemos como invitado en este episodio a Gus Galindo, un arquero que tiene una historia bastante chingona que ahorita vamos a conocer, hermano. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ya aquí Muñiz ya me había platicado de esto, me interesó mucho. Te sigo en tu página y la verdad que sí quería hacer esto. La neta, yo como aficionado, soy un pinche aficionado nomás del fútbol en general, para mí es todo un honor que porteros como ustedes sigan el trabajo. Porque digo, yo trato en general de compartir solamente el gusto por la portería y por eso siempre he tratado de que la gente que sabe, como entrenadores, como dueños de marcas, como porteros, porteras también, pues nos compartan su experiencia para todos los que lo vivimos de otro lado, ¿no? Y pues bueno, gracias por estar aquí y por tu tiempo. No, 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 gracias a ti. Te repito, me gusta tu página, o sea, haces muy buen contenido, tips de porteros, o sea, de repente que subes encuestas y en todas me gusta estar ahí respondiendo que tu portero favorito y el de la Champions, todo eso, todo eso me gusta. Y gracias nuevamente por la invitación, que estoy muy contento. Y a ver, Luis, ¿cómo empezaste en la portería, güey? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos al fútbol y a la portería? Fíjate que mi papá es muy futbolero, siempre me ha inculcado el fútbol, me llevaba al estadio, mi papá es americanista y cuando iba, yo soy de Guadalajara. Sí, sí, sí. Cuando iba a la América a ver, a jugar contra la Chivas o el Atlas, me llevaba y en ese tiempo, yo me acuerdo mucho de Ochoa que estaba de chiquito. ¿Tienes 22 años? 22. Sí. Ya en un mes cumplo 23. Y mi papá era portero también, o sea, él no fue profesional, pero era portero pues los domingos en su equipo del barrio y eso, y entonces ese chico me empezó a llamar la atención. Y pues tú sabes que de chico en los equipos de infantiles los porteros pues no tienen tanta participación, a veces se aburren o... Y me gustó jugar en el cuadro un tiempo, era defensa, pero a fin de cuentas me decidí por la portería. ¿Qué fue lo que te gustó más de la portería, güey? Me gustaba mucho lanzarme, me daba cuenta que cuando era defensa me barría, iba así muy como contra el rival o así y me gustaba mucho eso. Metías leña. Y era algo que me gustaba lanzarme, aventarme. Yo creo que todos lo hemos hecho los porteros que de niños te avientan una almohada en la cama y te avientas a la cama. Es algo que me gustaba ese niño y decidí por la portería, o sea, creo que es algo, una vocación podría decirlo. Y ya el tema de que decides probar o darle por el fútbol profesional, ¿cómo llega a tu mente? Yo jugaba en Atlas Chapalita y había un profesor ahí que le llamaba la atención yo, le gustaba cómo jugaba, que le echaba muchas ganas. Creo que siempre me he caracterizado por echarle muchas ganas, por meterle y ese profe me ayudó a entrar a fuerzas básicas de Atlas. O sea, bueno, no entrar en sí, a una prueba. Ok. Y él me orientó ahí a las pruebas. Yo fui, estuve un tiempo ahí y es como empecé en sí en profesional porque antes era pura escuelita y así empecé en profesional en el fútbol. Y ya estando en el fútbol profesional, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fuiste ascendiendo? ¿Cómo llegaste a todo lo que empezaste a ir viviendo? Pues es difícil al principio porque en Atlas era un equipo piloto y no es algo bueno. O sea, en sí sí está feo, te avientan a una cancha más fea y no es el mismo trato que en fuerzas básicas. Tú ves ya a los de fuerzas básicas que ya tienen su buen trato diferente y así, entonces es un equipo piloto. Pero llegó un momento que decidí enregistrarme en cuarta división. Ahí los porteros jugábamos medio tiempo y medio tiempo. O sea, se podían hacer todos los cambios más, este, más como de, ¿cómo podría decírtelo? Se me fue la palabra. O sea, como para que vayan probándose todos. Sí, sí, sí. Jueguen todos. Ándale, para que juguemos todos. Pero hay una palabra, se me fue. Jugué un segundo tiempo contra Chivas, fue mi debut en ese cuarta división y me fue muy bien. La siguiente semana justo fue que estaban los registros y me decían registrarme en sub-15 y es cuando ya viví ahora sí un proceso de fuerzas básicas ya formal. Porque en cuarta división aún no es tan formal como sub-15, ya tercera, sub-17. Y así es como fue ascendiendo. Estuve en Atlas en sub-15 y tercera división. Para la sub-17 ya no entré en planes y es cuando me hablan de una tercera, Club Oro de Guadalajara. Y ahí estuve un año. Según en Atlas me habían dicho que tenía planes de regresar para el segundo torneo de la sub-17. Y pues no fue así. Al final de cuentas me dieron las gracias. Y en ese torneo, fíjate lo que son las cosas, en ese torneo del Club Oro me vi un visor de tigres. Y yo le digo, no, yo voy a regresar a Atlas, es mi ciudad, para qué me voy a otra ciudad a probarme y pues acá me quieren. Cuando deciden darme las gracias en Atlas, yo le hablo luego al visor de tigres y me dice, sí, vente. Y ya fui una semana y pues bueno, eso ya es, ahí empieza ya mi historia en tigres. ¿En Monterrey? En Monterrey, sí. Fui una semana y no pude quedarme porque en Atlas no quisieron darme mis papeles. Batallé un poco con eso, seis meses y al siguiente torneo ya llegué al segundo torneo de la sub-17. Y es cuando juego, no, no tuve todos los minutos, pero sí tuve la mitad de los minutos por lo menos y me fue bien. Ok. Y ya estando en Monterrey, o sea, ¿cómo sabes el cambio? Sobre todo el tema de tu familia. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿16? 17. 17 años. Sí, ya tenía. El tema de tu familia, ¿qué te decían? ¿No te ponían a ir a la escuela? Porque a veces es difícil para los papás como que, digamos, apoyar el sueño, ¿no? Sí, mi mamá creo que fue un poco más difícil que mi papá. Te digo que mi papá es muy futbolero desde siempre y me apoyaba. O sea, siempre me dijo, el día que tú quieras regresarte, no decidir. O sea, en ese momento me respetó mucho que si yo decidía ya no jugar, él lo respetaba. Y ya, ok, lo que tú quieras hacer con lo que te sientas a gusto. Mi mamá sí le costó un poquito más soltarme. En el tema de la escuela estaba en cuarto semestre de la prepa. Y me acuerdo muy claro que me dijo, ok, te vas a ir, pero deja bien tu prepa para que ya te puedas volver a inscribir bien. Y yo no sabía cómo estaba la prepa ya, que ya se hace dos años, en Guadalajara 3. Ok. Y al final me quedó una materia en la prepa y mi mamá estaba enojada. O sea, es algo que se me complicó ahí con mi mamá, aunque estuvo un poco tenso, pero a final de cuentas pues lo pude resolver y ya me terminé yendo. Y allá continuó la escuela. El cambio de ciudad a los 17, a lo mejor hay gente o hay chavos que se van más chicos. Si es difícil, me acuerdo que llegar a Casa Club, pues te tocan en un cuarto con gente que desconoces totalmente. El cambio sí es un poco difícil, la ciudad. El clima. El clima, me acuerdo que hacía un calorón. Sí. Y el tiempo de frío también hacía mucho frío. Pero, en fin, o sea, terminé ese ciclo enamoradísimo de Monterrey. Yo, si fuera por mí, viviría en Monterrey. Sí. Fíjate que yo también. Yo estuve viviendo allá un tres años, güey. Apenas en diciembre decidí regresar. Ajá. Pero estuve tres años en Monterrey y me gustó todo, güey. O sea, la neta, menos el clima, la neta. Sí. Y el tráfico. Pero fíjate que el tráfico lo aguantas porque si eres estratégico, si encuentras luego unos puntos. No es el tráfico de aquí, de la Ciudad de México. No lo conozco, no me ha tocado. No, este sí es, güey, por ejemplo, ahorita, para venir para acá, me tocó, por ejemplo, Tlaxcala, que es donde estoy viviendo, para acá son dos horas, dos horas y media más o menos en autobús. Güey, me hice tres horas para llegar a un punto. Y luego, técnicamente, estamos a 28 kilómetros de la terminal a donde llego. Ok. De aquí, se llama La Tapo. Entonces, me hice hora y media de allá para acá, güey. ¿Hora y media? Hora y media. Muchísimo en Chihuahua, por decir, hace, no, media hora. Sí, sí, sí. Palo mucho. Entonces, regresando a lo de Monterrey, a mí me gustó mucho la ciudad, o sea, todo lo que hay. O sea, la gente, la forma de vida la que llevan allá, obviamente la estructura, la infraestructura que hay ahí. El tema del fútbol también, la gente lo vio allá bien apasionado, güey. Sí. O sea, creo que más que en Guadalajara. Sí, mucho más, yo lo noté mucho más. Así, no digo que sea un mal ambiente, pero, bueno, no me tocó ir al Estadio de Rayados, pero el Estadio de Tigres es impresionante. Yo fui a los dos, estando allá. Sí, ¿qué te gustó más, la verdad? ¿En ambiente? Ajá. Sí, el de Tigres. El de Tigres. O sea, ahí no, 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 no. O sea, técnicamente compras tu boleto. Ajá. Y, pues, te asignan un lugar, ¿no? Una zona. Sí. Pero no, no lo ocupas, porque a mí me tocó haber parado un juego, güey, contra Santos, me acuerdo. Ajá. Y, no, o sea, ahí la gente no para de cantar, este, todo el estadio pintado de amarillo, güey. Sí, sí. El equipo que juega también muy cabrón. Sí. O sea, todo muy, muy, muy chido. También la comida allá es muy rica. Sí, sí. Y la carne asada también, güey. La famosísima carne. Y a mí, fíjate, también me tocó estar allá en el ámbito del fútbol, en el barrio, güey. También hay la gente en el barrio. ¿Cómo, cómo viste y cómo defiende los colores de los equipos, güey? Sí, ¿cómo lo vive? Tú, en este caso, cuando estuviste allá, que ahorita vamos allá a lo, a tu historia peculiar, güey. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo se da? Este, ¿tú cómo viviste ese proceso de ver la, la, cómo se dice? No, no, no la presión, pero el apoyo de la gente, la exigencia de la gente, más bien dicho. Yo creo que la gente me apoyó bastante porque se sentían identificados conmigo. Como que el chavo que está ahí viendo el sueño que todos quisiéramos. Sí. Eh, y no te imaginas cuántos mensajes me llegaron por Instagram, solicitudes en Facebook, que no pude contestarlas todas. La verdad, sí trataba, pero hubo un momento que sí había demasiados mensajes. Y, o sea, trataba de leerlos todos y todos muy positivos. Muy positivos. Muy positivos. Ahora sí, platícanos esa historia, güey. Eh, fue pandemia, eran los inicios de pandemia. Ajá. Y, pues bueno, ¿cómo, cómo será? Platícalo tú, porque es, ya sabemos la, la historia de cómo será eso, pero platícalo tú. Sí, ahí te va. Eh, se, se viene la pandemia y pues como a todos, eh, nos mandan a, a la casa, pues nos dijeron que eran dos semanas y íbamos a volver. Ajá. Que, pues nadie tenía idea de lo que, de lo que iba a pasar. Eh, volvemos. Yo había sido el portero que titulaba en la sub-20 el torneo que, antes de la pandemia. Y todavía me quedaba edad en la 20. Yo, yo pensaba que iba a seguir en el club. Volvemos, estuve ahí entrenando. Y, pues un día de repente, ¿no? Pues este, se decidió una junta total, no entras en planes. Eh, y me dijeron que me iban a ayudar a conseguir equipo. Sí. Este, pasan los días, semanas, yo creo que pasaron tres, cuatro semanas. Y ya había empezado el torneo de Liga MX, sub-20, todos ya habían empezado, menos el de la segunda. Y yo ya estaba, pues un poco estresado, frustrado, porque yo decía, no, pues ya no voy a encontrar equipo. Igual ya no juego, o sea, pues es lo que piensan muchos jugadores cuando se va a acabar un torneo y se acaba su contrato. Eh, la licenciada de Tigres me contacta con un representante y el representante me consigue en Irapuato, en segunda división. Yo voy a ir a Irapuato, acepto, eh, voy a ir a Irapuato, llego un jueves y al día siguiente entreno en la mañana. Ok. Entreno y, y me acuerdo que llego al hotel cansado, me duermo un rato y de repente me despierta una llamada. Ya para esto habían pasado tres, cuatro semanas, digo que, que ya no estaba en Tigres. Sí. Y era la licenciada que me, que me marca y me dice, oye, te tengo una buena noticia y una mala. Y no me acuerdo de la mala, pero le dije primero, ah, no, pues la buena. Y, y me dijo, no, pues vas a debutar el domingo en Toluca. Y yo me acuerdo, o sea, que, que me quedé así callado que, que dije, ah, pues con quién o qué. Y me dice, pero no chilles. Y yo, no, 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 pero con quién, le dije, no, pues vas a debutar el domingo, Nahuel y Ortega tienen, tienen COVID. Y, pues, este, te escogieron a ti para jugar, si quieres o no. Y yo, no, pues claro que sí, o sea. No mames. Claro que quiero. Este, y le digo, y qué, qué sí, o sea, yo ya, todo de que no, pues qué sí, o sea, me cambió totalmente el semblante de que, de estar así, no, pues en un día normal, a ver esa noticia, pues yo creo que es la mejor que me pueden haber dado. Me dice, no, pues ahorita te marco, voy a conseguir tu vuelo, voy a decirte ahorita dónde llegas, todo. Y yo, ah, ok, cuelgo y le marco luego, luego a mi papá, a mi novia, a uno de mis mejores amigos. Le digo, pa, mi papá me acompañó a Irapuato y ya estaba de regreso él en autobús. Y me dice, ah, no manches, qué chido, o sea, qué gusto y, ah, para esto. Él me había mandado una foto antes de que Miguel Ortega y Nahuel con COVID, me la manda en WhatsApp y me dice, ¿quién irá a jugar? Y yo, no, pues yo no sé, o sea, ahí está uno de la 20 y ya luego me entero que ellos también tenían COVID o uno estaba lesionado. Sí, pero yo recuerdo que uno estaba lesionado, no recuerdo quién. Arturo, Arturo estaba lesionado. Y ya, no, pues quién sabe quién va a jugar y ya, pues cuando le doy la noticia, no, hombre, pues bien contentos todos, a mi mamá, a mi familia, a todos. Y me empezaron a mandar mensajes, mi familia. Yo ya iba de regreso, hace como dos, tres horas de ir a Irapuato, Guadalajara. Y me acuerdo que de repente me empezaron a llegar mensajes, 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 notificaciones y me paré a ver y ya mi papá de repente me manda fotos también de la noticia y toda mi familia y en mi Instagram muchas notificaciones, mensajes, como ya te dije, todo. Y ya llevo a Guadalajara, me dicen que no hay vuelo, que me voy a tener que ir por mi cuenta, mis papás hasta eso pues tienen posibilidad de acompañarme, me acompañan y se regresan porque les dio la opción de quedarse en el hotel, pero pues no tenía casa porque no había gente, prefieren regresar a ver el juego con la familia. Este, y ya se regresan y yo así en el hotel me tocó concentrar solo, los jugadores me trataron bien, o sea como si fuera, como si me conocieran ya de mucho tiempo, uno más exacto, o sea no me trataron menos ni nada, todo normal. Y ya pues se da, se da al día siguiente ya me acuerdo que pues fue lo mejor de camino al estadio, muchos me preguntaban si estaba nervioso, yo creo que no estaba nervioso, me imaginé, siempre me imaginé que mi debut iba a estar nervioso y ese día no estaba nada nervioso, a lo mejor de ir al estadio un poco pero ya calentando se te quita, agarras confianza y todo. Y pues ya es, es una historia, no sé, muy, muy marcada en mi vida. Sí, claro, o sea, es que esa historia es, es única, o sea, es una, o sea, es el sueño de todos, o sea, la forma en la que se vio. Exacto. Y todo, y durante el juego, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? Me acuerdo que en el túnel, saliendo a la cancha, o sea, estaba emocionadísimo, me estaba imaginando a mis papás, a mi familia viéndome, este, dije, tengo que dar todo, tengo que morirme aquí y dar todo, este, lamentablemente pues no se dio el resultado de la victoria, perdimos 3-2. Entonces, siento que no tuve que ver en los goles, o sea, sí, no, fueron muy, sí, fueron difíciles, o sea, no fue como que, ah, del portero y así, y recibí buenos, volviendo a esto de la gente, recibí buenos comentarios, apoyo, ¿no? La verdad que el portero muy bien, se vio seguro, y eso me motivó más, o sea, me ayudó a agarrar seguridad. Al siguiente partido, quedamos 1-1 con gol que me mete en el último minuto, tampoco siento que tuve que ver, siento que di un buen partido. Y me quedo con esa espinita de que, no, pues pude haber ganado, o sea, te quedas con esa sensación de, de que el último minuto, un poco de frustración, pero, pero es algo inolvidable. Hubo un momento, me acuerdo que, pues es que todo pasó tan rápido. Sí. Que en el partido contra Pumas, fue el segundo partido, no sé, en el minuto 20, yo estaba así jugando, y de repente me llega el pensamiento de, de, o sea, de ver el estadio, de decir, ah, cabrón, estoy con. ¿Dónde estoy, güey? Estoy con Hugo Ayala, y está Carioca, y está Guiñago, o sea, estoy compartiendo cancha con ellos, o sea, fue un pensamiento rápido, que se me vino a la mente, y ya dije, no, 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 ya, otra vez, aterriz, aterriz, sí, 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 a lo que estoy. Pero sí, fue modo, modo niño, ¿me entiendes? Esos 10 segundos que pensé. Fue increíble. Y la relación precisamente, por ejemplo, con, con, con ese gran cuadro, güey, que, que tiene Tigres, eh, como, como, como te hablaban, que te decías, por ejemplo, sabemos que la posición es muy demandante. Ajá. Eh, el hecho de hablar, de comunicar, ¿cómo les hablas, güey? ¿Tú antes, 20 años? Yo mis 20. 20 años, y, jalándote al, a, a Carioca, a Yala, a quien más estaba ahí. Sí, pues, imagínate, todos, cualquiera que menciones, Hugo Ayala, Pizarro, Edu Vargas, Aquino, cualquiera que menciones, pues, es gente pesada, de mucha trayectoria. Hablé con, con, con Abdon Calderón, que es, que es el entrenador de porteros, era el entrenador de porteros en ese momento. Ajá. Un día, un día antes del, del partido de Toluca, y él, psicológicamente me ayudó mucho, me dijo que me sintiera muy seguro, que, que yo en la mesa, cuando fuera a comer, me sentara con los capitanes, por dónde decir, que no me achicara. Me achicara, o bueno. Que demostrara carácter. Sí, que demostrara carácter, que no me fuera acá, yo a sentar, que viera un lugar solo en una mesa, y yo me fuera a otra mesa solo, ¿me entiendes? O sea, que, que, que me, que demostrara. Y, y me ayudó, o sea, en el juego también, me dijo, tú hables como si fuera la sub-20, o sea, con personalidad, con todo. Y me ayudó, y les hablé tal cual, como si fuera la sub-20 de, de, con el tono de voz normal, o sea, sin faltar respeto, a mí no me gusta. No te falta respeto, claro. No te vas a igualar tampoco. No, 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 y, y, no, y sea quien sea, no me gusta faltar respeto, no me gusta, si alguien se equivoca, no me gusta decirle, eh, güey, o sea, recuerdo. Me gusta reclamar, me gusta ser motivador, o sea, de que no, no pasa nada, todos nos equivocamos, sí, pero exigirle. Me enoja cuando alguien no corre, cuando ves a alguien así displicente, eso sí me enoja, pero si alguien se equivoca, pues es algo que puede pasarnos a todos. Y, en total, ese partido, o sea, lo viví como si fuera una sub-20 en, en personalidad, y me lo reconoció Abdón, o sea, me dijo, la verdad que. Bien. Que bien, a lo mejor, yo creo que él esperaba un poquito menos de mí, porque yo soy alguien serio, que no, no, soy introvertido, no tan expresivo. Ajá. Y me lo reconoció, o sea, me dijo de que no, te viste bien, te viste seguro, a lo mejor no fue el resultado, pero, pero lo hiciste bien, o sea, en carácter, en ese sentido, en juego de pies no arriesgué, o sea, me reconoció puntos que yo no había notado, pero que me dijo, lo hiciste bien, o sea, no te viste alguien nervioso, no te temblaron las piernas. Sí, sí, sí. Sí me lo reconoció. Y después de ahí, ¿qué siguió? O sea, obviamente sabemos que el tema de, se sacó en ese tiempo, en el Mundial de Clubes. Ajá. Conca Champions. Conca Champions. ¿Cómo fue también eso? Entonces, de ahí, yo salí a la banca otros dos juegos, Nahuel todavía no estaba, Miguel ya, Miguel, pues le toca jugar obviamente por jerarquías que ya estaba. Sí, sí, sí. Este, después yo, Nahuel se recupera, y ya otra vez todo Nahuel y Miguel. Este, yo estaba en la sub-20 jugando, y al final casi del torneo, Miguel se lesiona del hombro, ya había tenido una lesión hace años, y se lo, se lo resiente. De clavícula, ¿no? De la clavícula, creo, sí, el hombro de la clavícula, algo por aquí. Y me toca otra vez salir a banca, le tocó también a Arturo, de hecho, Arturo ya está bien, y le tocó creo que un partido, y a mí me toca salir a banca contra América, ya las últimas jornadas, creo que fue la última, y en la liguilla contra Cruz Azul. Y perdimos, en cuartos de final nos tocó perder, y ya después de eso nos dan unos días de descanso, y regresamos porque se tenía que jugar la conca Champions. Regresamos, me toca ir a Nahuel, a mí y a Arturo, vamos los tres, una experiencia muy, muy buena, muy cabrona, este, me gustó mucho, Estados Unidos en Orlando fue, el estadio está muy bonito, la cancha, las instalaciones de entrenamiento, la cancha está, está impecable, la verdad que muy buena experiencia, y luego pues convivir otra vez de nuevo con todo el equipo, pues los conoces un poquito más, este, sí, es una buena experiencia. En resultados nos fue bien en, en cuartos contra Nueva York, se jugaba el de vuelta, porque había quedado pendiente. Sí, sí, sí. Semifinal no recuerdo exactamente, creo que fue el Olimpia, no recuerdo, creo que fue el Olimpia. De Honduras, ¿no? De Honduras, creo, no estoy seguro. Y la final fue contra Los Ángeles, contra equipo de Carlos Vela, que para mí emocionadísimo, o sea, lleno de sentimientos que primero íbamos perdiendo, y luego damos la vuelta y quedamos campeones, y, o sea, al final también mi papá me decía, no inventes, o sea, hace seis meses no estabas en el club, y ahorita estás quedando campeón de la conca, sí, cosas que yo también hablaba con él, con mis primos, con mi mamá también, que me apoyaron muchísimo. Y en ese tiempo el tema de los porteros, por ejemplo, Nahuel, ¿cómo, o sea, qué representaba para tener a Nahuel ahí, entrenar con él, compartir vestuario ya con él, con el mismo Arturo? Sí, sí. Yo creo que no es, es importante no estar en modo fan, exacto. Es importante sentirse tu compañero, lo que es. Yo me sentía eso, Nahuel, muy buena persona, muchos me han dicho que, que, ah, no, es un payaso, pues como todos lo conocen. Sí, por lo que se ve en la cancha, o lo que se ve en la tele, ¿no? O sea, sí, sí. Exacto, muchos dicen eso, pero la verdad que Nahuel en el vestidor es un, es un tipazo, entrenando, no sé, te puedo decir. Fuera de la cancha también. Fuera de la cancha, es muy buena persona. Todavía no lo conozco, pero, por ejemplo, toda la gente con la que he platicado, que tal cual ha tenido una relación con él, me platica lo mismo, me cuenta lo mismo que tú me estás diciendo. Que es muy buena persona. Sí, sí, es muy buena. O sea, no te hace, él no te hace caras en, oye Nahuel, este, quiero una firma, si me firmas esto para un, un primo. Ah, no, sí, sin problema. Oye, un saludo. O sea, tampoco abusas. Sí, no, claro. Pero siempre está a tu disposición. En un entrenamiento, por ejemplo, te toca patearle, le das una pelota mal y él te dice, no, la verdad que yo, yo no llegué, yo tenía que haber llegado cuando tú sabes que la mandaste al tío de esquina. O sea, te ayuda, no te reclama en ese sentido. Creo que es muy buena persona, muy buen compañero. Excelente. Dentro de la cancha, como muchos dicen, no es como es fuera, o sea, es, es su papel, como quien dice. Sí, claro, es que, es que en la cancha, es, fíjate, digo, ya como aficionado, yo te lo platico como aficionado, güey. Ajá. La neta, o sea, todos quisiéramos un Nahuel Guzmán o un portero de ese tipo en nuestro equipo, güey. Sí, viéndolo de otro equipo, dices, ah, chabato. Sí, claro, te desespero. Sí, 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 pero ya viéndolo, ya en el fondo dices, obviamente queremos un arquero así, güey, con unas características similares, ¿no? Pero bueno, y ya el tema de la, de la, será el campeonato, güey, de hecho, pues ahí, ahí en tu Insta podemos ver la foto ahí con la copa. ¿Cómo, cómo está la copa? ¿Pesa? Sí, está pesada. No, no creas que no, es inlevantable, pero sí está un poquito pesada. Está bonito, ¿no? Está bonito. Está bonita, en la neta, sí dije, no, a mí me gusta más este diseño que el anterior, pero, porque el otro era como de picos, sería diferente. Sí, 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 sí. ¿Y al Mundial? El Mundial no me tocó, cuando, cuando se acercaban las fechas, nos concentraron a cuatro porteros. Para esto había llegado un portero nuevo, Juan Pablo. Juan Pablo, no me acuerdo cómo se apellaba, pero se llamaba Juan Pablo, venía de Morelia, en ese momento su último equipo había sido industriales de... Naucalpa. De Naucalpa. Ah, sí, ay, güey, Chávez, Juan Pablo Chávez. Y llega él y nos concentran a los cuatro porteros, Nahuel, Juanpa, Arturo y yo, para ir al Mundial un día antes o dos días antes, que íbamos a jugar contra Necaza y al día siguiente ya es a Qatar el vuelo. Y yo como que ya me la solía, como que decía, pensaba que no iba, que no iba a ir, o sea, como que tú lo presientes y ya ese día pues ya me dijeron, no, pues es que tú te quedas y total, pues ni hablar, o sea, ya no hay nada que hacer. Sí, claro, en tus manos. Sí, pues, y deseando lo mejor al equipo, o sea, no es como que, ah, no, pues no voy, o sea, pues obviamente quiero que ganen, quiero que le vayan a tiras, le voy a tiras, quiero que les vaya muy bien, pero pues sí se siente, obviamente sí esa noche sí me la pasé pensando y pensando, dando vueltas en la cama, que no, pues es que no, no fui al Mundial y es una experiencia pues que todos quieren vivir, o sea, nadie se negaría a eso, y pues ni modo ni hablar, o sea, vendrán mejores cosas. Siempre he pensado eso, que por algo. Oye, y ya tu salida de Tigres, ¿cómo será? Al final de la temporada, yo ahora sí ya no daba la edad para la sub-20, dicen que nomás se querían quedar con Miguel y Nahuel, que querían dos porteros en primera y pues ya yo tenía que estar registrado. Me mandan, me dicen que me van a mandar a Cimarrones de préstamo y yo pues no conocía tanto la liga de expansión, la verdad no la seguía tanto. Cimarrones sabía, o sea, obviamente sabía el club y todo, pero pues no, no lo conocía tanto tampoco. Llego a Cimarrones y la verdad que es una muy buena experiencia, o sea, aprendí mucho con mi entrenador de porteros en ese momento, Tony Vargas, que también le mando un saludo. Tony me enseñó mucho, me estuvo muy al pie del cañón conmigo y siempre me apoyó, siempre, siempre. Que ya es como que el siguiente ciclo de mi llegada a Cimarrones. Me toca salir a banca junto con Ricardo, éramos Gavino que era el primer portero, Ricardo y yo, y salíamos a banca Ricardo y yo uno y uno y en uno de esos partidos también se me da debutar en liga de expansión porque Gavino se lesiona del tobillo y también me toca, o sea, es como que otra fortuna. Y se me hizo mucha coincidencia que fuera casi en los mismos días que me tocó debutar en Tires, o sea, fue la misma semana prácticamente, sí, entonces se me hizo mucha coincidencia. Y después, ¿qué siguió? O sea, porque ahorita perteneces a, bueno, estás en Chihuahua. En Chihuahua, así. ¿Cómo será esa transición ahora a este nuevo club? De Chihuahua, cuando termino mi contrato en Cimarrones, yo ya no había renovado ahí y me buscan de este club. Me habían hablado que es un proyecto nuevo, que está muy bien estructurado, que de raíces viene muy bien, porque a veces cuando es un proyecto nuevo, pues como futbolista a veces tienes miedo de ir y, no sé, que te queden mal con los pagos, como decir, hay clubes que lamentablemente pasa eso. Cuando llego, la verdad, yo me tardé mucho en decidir, porque si estaba con esa incertidumbre, pero pues me lo vendieron mucho de que, no, pues la verdad que queremos este equipo para ascenderlo. Vamos a traer a los mejores jugadores de la división, muchos jugadores con experiencia, muchos que ya debutaron en expansión, en primera división. Y me convenció, al final de cuentas, yo no conocía Chihuahua, nunca me imaginé jugar en Chihuahua, porque no había equipo. Y es como se da, yo llego con el mismo nervio de qué pasará, cómo será el equipo. Pero ahorita, la verdad, que como nos tratan, como ha sido, hemos visto el proyecto, la verdad que es muy buen proyecto. Sí, es lo que estaba viendo. Obviamente, traté de hacer una investigación, de hecho, igual ahorita lo que platicé aquí con Jorge. Ajá. O sea, y traer una buena, pues sí, se ve que traen una buena estructura, que traen una seriedad. Ahorita andan en finales. Sí, ahorita ya. Y pues güey, qué chido, qué chido que andes por acá y pues a seguirle, ¿no? O sea, es padre ver porque hay mucha madera en la portería aquí en el país. Y es lo que a veces estamos, bueno, yo que me encargo a difundir esto de la posición, pues es todo un mundo, ¿no? Y es padre conocer este tipo de historias también que tú, bueno, que en este caso nos estás compartiendo. Sí, sí, sí. Y a ver, ya igual vamos a ir cerrando. Sabemos que hay un poquito de corto de tiempo. No, no quiero que pase nada. Una vez hace poquito que fui con Volpi. Ajá. Igual me tocó grabar cuando iba a comer. Sí, sí, la vi, sí, la vi. Ah, ok. Ahí en su hotel. Sí, me dice, no, güey, me tengo que ir porque si no me multan, caro. Sí, no, y multas. Y multas. No baratas. Buenas. Entonces, no, aquí vamos, vamos a avanzarle. Ok. Este, vamos a hacer las preguntitas rápidas. Ok. Esta sección que a mí me gusta mucho, la raza también. Ok, ok. Y cerramos con un par de preguntitas más que tengo para darle, ok. Claro. Estamos en unos minutitos de más. Y, pues bueno, vamos con tus 11 preguntitas rápidas. De primera, ¿quién es tu ídolo en la portería? ¿Mi ídolo de niño o actual? Pues. O de. ¿En general? ¿En general? En general. Iker Casillas. Iker Casillas. Sí. Para ti, ¿quién es el mejor portero del mundo en la actualidad? Courtois. Ok. Courtois es el mejor. ¿Messi o Cristiano? Messi. Ok. ¿Quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad? Yo creo que ya no me atrevo a decir que Messi, yo creo que está entre Mbappé y Haaland, pero me quedo con Mbappé. Ok. ¿El mejor guante que estás utilizando el mejor guante que estás utilizando actualmente? El JM1 de Psycho Clown. Ah, si estás usando. Sí, ese estoy usando. Parar un penal o anotar después de un error. O sea, vas al final de un minuto 90 a anotar el empate. Pero después de haberme equivocado. Sí, después de haberte equivocado. Parar un penal. Nadie quiere equivocar. Creo que tengo que cambiar esa pregunta. Sí. ¿A quién te gustaría taparlo en penal? Aguignac. ¿A Aguignac? Aguignac me gustaría taparlo. ¿En qué estadio te gustaría jugar? Me gustaría jugar... Mis favoritos es el de Toluca y ya lo cumplí. Me gustaría jugar en el Omnilife porque es Guadalajara. Excelente. ¿El artículo deportivo que más recuerdes de tu infancia? ¿Hay alguno? Artículo deportivo... Sí, pueden ser unos tachones, unos guantes, un uniforme. Sí, unos guantes que yo creo que fueron mis primeros guantes más acercados a lo profesional. Son unos Kepa. Si encuentro una foto, te los mando. Ah, chino. ¿Tu dorsal favorito? El 29. Ok. ¿Y a qué portero retarías a un combate? Perdón, ¿en dorsal sí es el número o es...? Sí, no, no, sí está bien. ¿A qué arquero retarías a un combate? Me gustaría retar a Nahuel o a Jonathan Orozco. Ok, era muy bueno, güey. Este... Y bueno, vamos a ir con lo último. ¿Qué te gusta? Bueno, terminas del fútbol, del lado. ¿Qué sueles hacer para entretenerte? ¿Cómo es un...? ¿Qué otros gustos tienes después del fútbol? Fíjate que esa pregunta me vino ahorita muy bien porque ahorita estoy empezando un nuevo proyecto. Sí. Que es de ropa. Ropa, no sé, de marca, Coach, Michael Kors, Calvin Klein. Y llevo poco comenzándolo. Entonces, ahorita es lo que me está llamando mucho la atención. Y eso es a lo que le estoy metiendo, invirtiendo mucho tiempo. Ok, pero ¿cómo se llama tu proyecto? ¿Cómo lo...? ¿Aprovecha? Sí, aprovecha. En Instagram, justamente hoy voy a hacer pública o mañana en estos días ya. Ok. La página se llama Gosta.mx. Ok. G-O-S-T-A.mx. O sea, te late mucho como el onda de la moda. Sí, me gusta, me gusta. Y es a lo que ahorita le estoy invirtiendo un tiempo. Excelente, ¿verdad? Qué chido. Y me llama la atención tu tatuaje, güey. ¿Mi tatuaje? Ajá. Me gusta mucho la física. Y una de mis películas favoritas es Interestelar. Ok. Siento que es un acercamiento a la ciencia ficción. O sea, por ejemplo, me gustan los viajes en el tiempo. Y está demostrado teóricamente que se podrían hacer al futuro. ¿Me entiendes? Ok. Es física cuántica. Entonces, como es mi película favorita. Si en ese viaje, en esa película lo hacen, me lo tatué por eso. Ay, qué chido. ¿Hace qué tiempo te lo hiciste? Hace poco, hace cuatro meses. Ok. ¿Y tú no te dijeron nada? No, no, no. Ya tenía otros. Ah, ok. Sí, ya. Ah, qué chido. Güey, pues la neta, digo, fue una plática relativamente corta. A lo mejor nos quedamos ahí como por el tiempo, pero sabemos que ahorita estará un poquito apretada la agenda. Te agradezco mucho el espacio, Gus, por, de tu tiempo, por estar aquí, güey. Sí, no, muchas gracias a ti. Ya te repito que estaba muy contento. Ya Jorge me había mencionado de esto y sin dudarle dije luego, luego que sí, que era una buena oportunidad para platicar. Güey, pues me da mucho gusto. Y pues aquí andamos, lugar para cualquier cosa que se ocupe, encantado aquí de compartir cualquier cosa que se haga en caso de los porteros, porque es algo que nos apasiona a muchos. Y en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Como Gus Galindo29 en Instagram y en Twitter. Excelente. Pues bueno, a toda la raza que vio el episodio, lo escuchó, nos vemos en el siguiente. Chao. Bye. Listo. Este episodio llegó a ustedes gracias a Uno Keeper. Compra tus guantes, pants, jerseys, licras y todo lo que necesites para desempeñarte como portero en unokeeper.com y utiliza el código PODCAST para llevarte un descuento. Uno Keeper marca el juego.